¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a Real o Virtual. Sí, ya sabemos que hemos tenido el canal de YouTube un poco desatenido últimamente, pero volvemos a la carga con más fuerza que nunca. Hoy os voy a enseñar Pixel Rift, un juego bastante entretenido que nos ha sorprendido muchísimo, en el que simulamos que nos encontramos en clase. La profe quiere enseñarnos el sistema digestivo o algo así, y nosotros la verdad es que nos apetece hacer algo más interesante con nuestro tiempo, como por ejemplo, jugar a videojuegos. Y este es el menú principal de Pixel Rift. Aquí delante tenemos un vídeo bastante gracioso, el típico anuncio de ¡Eh, chaval, estás aburrido de jugar siempre a lo mismo! El niño se pone loco, le dan el videojuego, y bueno, la verdad es que vale la pena verlo entero, lo tenéis en la web de Pixel Rift. Y bueno, pues este es el menú, este robotito nos dice que miremos abajo, que nuestros jugos están aquí delante, y aquí los tenemos todos. Son 4 o 5 niveles creo que son, el 1, 2, 3, 4 y 5, pero en la demo solo está disponible el 3, cada 1 un año, 78, 90, 92, no, ha salido aquí el cartel delante, 82, 89, 94 y 99. Ya veis que tenemos posicionamiento absoluto, es algo que no está habilitado todavía en la demo que hay disponible en la web de Pixel Rift, pero su creadora, Ana Ribeiro, nos ha enviado esta versión experimental, para que le vayamos echando un vistazo y probando el posicionamiento, que nos funciona perfectamente. Así que vamos a empezar, vamos a jugar a la Game Boy, y ahí está, el bebé se pone contento, y vamos a clase. Y aquí pues tenemos, pues la típica clase, con muy pocos alumnos, nivel 3, año... 89. Y aquí llega la seña, con cara de pocos amigos. Y bueno, este es nuestro primer vídeo con un juego con el DECA 2, y comentar por ejemplo que se nota perfectamente en el ventilador, se ve cómo está a otra distancia del techo, se nota el efecto 3D que llega mucho más lejos que en el DECA 1, en el vídeo puede que nos deis cuenta, parece una tontería, pero no lo es, o sea, se nota perfectamente el efecto del ventilador, igual que la maceta del fondo, se aprecia la profundidad respecto a la pared. Por no hablar de nuestros compañeros. Entonces, aquí nos quieren enseñar el sistema digestivo, me parece, al menos ese dibujo que hay ahí, parece que sí. Y como no tenemos muchas ganas de atender, pues vamos a hacer un poco el gamberro, o la gamberra en este caso, porque ya veis que tengo pulserita, que tengo falda, y mi Game Boy es una Game Girl. Porque el juego está hecho por una mujer, Ana Ribeiro, brasileña, guapísima, por cierto. Y bueno, pues le ha dado un toque muy especial, y la experiencia ya veréis que es de lo más entretenida. Mientras el aseño se dedica a dar clase, pues podemos coger este boli, y lanzar petetillos de papel a este para despertarlo. En la papelera también podemos enceptar. A ver si lo conseguimos. Un poco más bajo. Ahí está. Llega la selección brasileña de football, muy contentos, muy bailarines. Se ve que todavía no habían jugado con Alemania. Y bueno, el objetivo es tratar un poco de pasárnoslo bien. Aseguida vamos a jugar a la consola. Podemos seguir tirando. Incluso a la maestra. Que se rebrea bastante. Y bueno, ya lo mío. Estoy en mi mesa, tengo mis libros, que parece que los pueda tocar. La escala la verdad es que la veo enorme, veo todos los personajes demasiado grandes. Y bueno, voy a mi Game Boy. Diesel Race, aquí podemos jugar. El tamaño de la Game Boy es exagerado, la verdad. Menudo ladrillo. Yo creo que es más grande que el libro que tengo ahí en la mesa. Los bordes se ven muy gruesos. Y bueno, vamos corriendo. Disparando. Y bueno, vamos a ir a la plataforma. Parece que me está haciendo cosas raras el pad. Seguimos aquí. Veis que la podemos agachar debajo de la mesa para hacer como que seguimos atendiendo. Y seguir por donde iban. Saltamos por aquí. Y el dragón. Y el master. Fijaos, al meternos aquí en este portal. Cambia totalmente. Tenemos el personaje delante de nosotros. No alcanzamos a darle al dragón. Con lo cual tenemos que usar algún chiquillo del mundo real. Cambia de nuevo. Y ahora sí, lo tenemos aquí. Podemos darle un poco. Ves que le baja la barra de vida. Hay que bajarlo otra vez. Ahí. Así que conseguimos darle de nuevo. Y esto. Es que no me queda vida con nosotros. Estoy aquí Disparade hablando con vosotros. Vamos a intentarlo de nuevo. Venga. Curioso porque es un Sprite 2D. Pero el efecto es curiosísimo. Al tenerlo aquí delante de nosotros. Otra bolita más. No es tan fácil cuando se mueve tanto. No es tan fácil cuando se mueve como se mueve. ¿Vale? No es tan fácil. Parece que esta vez no se mueve. Muy curioso el efecto, ¿eh? Y bueno, pues hemos superado la nivel Ya veis que es una propuesta súper original En plan, como la peli origen ¿Recordáis cuando es un sueño dentro de otro sueño? Pues aquí estamos jugando un juego dentro de otro juego Y esta ha sido la demo Yo sí que os pediría que si os ha gustado Pues que sigáis el Twitter, por ejemplo Que lo tenéis ahí Y que votéis por el juego en Steam Ring Light Que la campaña está todavía en marcha Y necesita nuestra ayuda Ahí tenéis a la señorita Ana Y bueno, pues nos ha encantado el juego Y espero que a vosotros también os haya gustado Así que nos veremos muy pronto Hasta otra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!